Hola que tal amigos, en esta oportunidad vamos a hablar del capítulo número 2 versión manga de Yakuza Fianza o también conocido como mi prometido Yakuza. También los invito a que visiten el resumen del capítulo 1 del anime y el resumen del capítulo número 1 del anime Hoshifuru Okoku no Nina. Sin más nada que decir, comencemos, veremos que la protagonista empieza a escapar de Miyama ya que cuando ella tiene un descanso, este no se le despega. Toda esta situación a ella le parece absurda pero también le da algo de miedo. La protagonista creía que había escapado de Kirishima pero en realidad no es así. Este logra encontrarla y le deja saber que la respuesta de eso está en su diccionario, el cual tenía un GPS, esto molesta bastante a Yoshino. También veremos que el protagonista le deja saber que la razón por la que la estaba buscando es que su abuelo desea decirle algo a los dos. Cuando se van a reunir con Gaku veremos que los que llegan son Tashibana e Inamori, debido a que el líder tenía que atender un asunto importante. La razón por la que querían hablar con ellos es que recientemente la hija del líder de la empresa de entretenimiento Akasa desapareció. Esto confunde a la protagonista a lo que veremos que Miyama le explica el orden de jerarquía en este lugar. La familia Miyama está en segundo lugar mientras que esta empresa está en el tercer puesto. Tashibana sigue explicando y dice que esta chica tiene la misma edad que ellos, por lo que hay dos opciones, huyó de casa o fue secuestrada. Ellos no deberían preocuparse de este tema, pero como tienen a carga a una señorita de la misma edad, deben hacerlo. Porque si le ocurre algo a la nieta del líder de la familia Soumei, estarían en graves problemas. Por lo que le dice Tashibana a Yoshino que debe estar acompañada todo el tiempo por el protagonista. Y también le dice que puede utilizar a Inamori. Esta situación no le agrada a Yoshino, que la veremos un poco pensativa sobre el tema de la hija de la empresa de entretenimiento de Akasa. Por lo que el protagonista rompe este ambiente diciendo que deberían ir al restaurante que este reservó para comer hoy. Algo que la molesta bastante porque Tashibana dijo que no podrían salir mucho. También le deja claro que sabe que este incidente no tiene relación con ellos, lo que hace que la protagonista le pregunte que por qué está tan seguro. Y este le dice que si quiere saber la respuesta, coma con él. Los protagonistas van a comer y veremos que a Yoshino le encanta la comida. Aquí ella le pregunta a Kirishima qué es lo que le gusta exactamente a él de ella. Una respuesta que no la convence mucho, ya que las personas cuando dicen este tipo de cosas están avergonzadas. Y le molesta no tener el control de esta situación. También no tiene con quién compararlo ya que nunca ha tenido un novio. Cambian de tema y veremos cómo Kirishima le muestra una foto de la chica desaparecida. Bien le deja saber un poco de información de la misma y que no es primera vez que ella escapa de casa. Durante esta conversación veremos que el protagonista revela algo importante y es que él no es nieto biológico de Gaku. Algo que sorprende bastante a Yoshino y que este en realidad es su tío abuelo. Aquí también le deja saber que él lo obligó a aceptarlo. Al saber esto veremos que la pelirroja le pregunta si quiere ser un Yakuza, a lo que Kirishima le dice que no, pero tenía que recurrir a esto. El protagonista recibe una llamada y esto es para dejarles saber que apareció un cuerpo, que es uno de los miembros de la empresa de entretenimiento a casa. Y esto está haciendo que la situación se vuelva más complicada. Pero a él no le importa y le dice a su futura esposa que deberían comer, algo que la molesta bastante porque lo que acaba de decir es grave. Ya para ir finalizando, al día siguiente en la escuela le cuenta que la víctima es Tada Asushi. Y según dicen los rumores, este hombre siempre pasaba por casinos indecentes. La protagonista escucha atentamente la información, pero le molesta de que este esté sentado cómodamente en frente de ella. También le deja saber que su familia posee el 99% de poder en todo Osaka, mientras que ellos poseen el 79% de poder en Tokio. Luego de eso veremos que la pelirroja sale con Inamori. Y aquí la misma se percata que la hija de la empresa de entretenimiento entra a un bar. Se lo informa al protagonista para resolver este problema de una vez por todas. Algo importante que también nos deja saber cuando Yoshino está con Inamori es que este le cuenta que el protagonista a los 12 años tuvo un incidente en la escuela ya que le rompió el hueso a la mayoría de los estudiantes. La pareja Yakuza entran al bar en donde entró la hija de entretenimiento de Akasa para al fin resolver este problema de una vez por todas. Aquí veremos como el protagonista tiene una conversación con esta chica y le deja saber que la razón por la que ella huyó de casa es que se están escondiendo porque engañaron a alguien que no debían. Y por esa razón acabaron con Tada. Miyama le dice a esta chica que la mejor manera de resolver este problema es que vaya con él para que así la organización no se vea afectada. Kirishima creía que tenía el control de esta situación. En la ocasión veremos que alguien entra a esta habitación y golpean a Yoshino, algo que lo molesta a él y empieza a golpear a la persona que lastimó a su futura esposa. Yoshino recobra el conocimiento y se da cuenta que debe hacer que Kirishima se detenga. Este logra noquear a todos y veremos como la protagonista le deja saber que no debe acabar con la vida de este hombre ya que es una basura y él puede morir en cualquier lugar. Resuelven el caso de la familia Yakuza a casa ya que se llevan a esta chica. Luego en la escuela veremos que la protagonista se da cuenta que Kirishima recibió un castigo por el alboroto que hicieron en el bar, aunque ella también fue regañada por su abuelo. De ahí este le paga 10 millones de yenes por ayudarlo a resolver este problema. Esto impacta a la protagonista pero utiliza este dinero para comprar el mejor secador ya que el suyo se dañó en la pelea que estos causaron para resolver el caso. O pidiéndole al protagonista que la acompañe, algo que lo hace bastante feliz. En mi opinión este capítulo es bastante interesante porque podemos ver como se acercan los protagonistas. También se conoce un poco del pasado de Kirishima y como la protagonista conoce más sobre las organizaciones Yakuza. Déjame saber en los comentarios si te ha gustado este video y nos veremos en el resumen del capítulo número 2 de Yakuza Fianza o también conocido como mi prometido Yakuza. ¡Gracias!